Daniel Bisogno y Patti Chapo ya remiten en contra de Yalitza Aparicio. Entérate qué fue lo que sucedió esta vez a través de Famous Close Up. Amigos, definitivamente Yalitza Aparicio ha alcanzado el éxito a nivel internacional de una manera muy rápida y aparentemente esto le disgusta a muchas personas, a muchos mexicanos quienes no estarían muy contentos con todo lo que ha logrado Yalitza Aparicio en este momento. De hecho, la primera persona en pronunciarse en contra de Yalitza Aparicio fue Sergio Goyri pero nosotros no nos imaginábamos que personas pues profesionales como Patti Chapoy y Daniel Bisogno iban a emitir comentarios tan negativos y hasta tóxicos en contra de esta señorita que en definitiva está triunfante y dejando el nombre de México entre todo lo alto. Los Latin Grammy pues tomaron la decisión de escoger a Yalitza Aparicio como una de sus conductoras para representar a México junto a Anaurenda Contreras y también a Carlos Rivera. En el momento pues que Patti Chapoy y Daniel Bisogno recibieron esta noticia pusieron el grito en el cielo y pues se atrevieron a decir que Yalitza Aparicio no era una profesional en este ámbito y que incluso pues no estaría preparada para conducir un evento de esta magnitud. Definitivamente emitieron un comentario que la verdad fue bastante feo y muy denigrante diciéndole a Yalitza Aparicio que estuviera clara que prácticamente es zapatero a su zapato es decir, cada quien que haga lo que sepa hacer. Para que ustedes no vean que esto simplemente se los estoy diciendo yo porque sí pues aquí les tengo las declaraciones que hizo Patti Chapoy a través de Ventaneando. Creen que cualquier persona puede hacer el trabajo de otra, que cualquiera puede ser conductor. Mis amores, si Patti Chapoy es conductora pues cualquier persona puede estar en el mismo puesto. Recordemos que esta Patti Chapoy pues constantemente está envuelta en polémicas muy pero muy desfavorables hacia ella. ¿Será que Patti Chapoy lo que siente es envidia que una mujer como Yalitza Aparicio tan joven pues haya triunfado de una forma que gane millones de dólares anualmente y que diseñadores grandes reconocidos a nivel internacional como Carolina Herrera se sientan ganas enormes y hasta paguen miles de dólares para que ella pueda utilizar uno de sus vestidos en un evento tan importante como los Latin Grammy? ¿Qué opinan ustedes? Sin embargo pues esta cosa no se acaba aquí porque aquí también les hablo un poco de lo que dijo Daniel Bisogno acerca de lo ocurrido con Yalitza Aparicio. Por eso estamos como estamos, zapatero a sus zapatos y Yalitza estuvo nominada como mejor actriz al Oscar. Que a tú no se trata de si eres malo o no, es que no eres conductor. Daniel Bisogno este hombre será que no está completamente claro que hay muchísimas personas del medio artístico en cuanto a la actuación que desempeñan trabajos totalmente limpios y pulcros dentro de un programa de conducción, dentro de un programa de farándula o incluso hasta en mismas noticias. El mejor ejemplo que les puedo colocar en este preciso instante pues es nuestra queridísima Ana Brenda Contreras quien ahorita se está desempeñando muy bien conduciendo un reality show. Mis amores, pues para culminar esto les comento que lamentablemente en los Latin Grammy no pudieron estar Carlos Rivera, Ana Brenda Contreras y Yalitza Aparicio debido a que Carlos Rivera no pudo asistir ya que quiso cuidarse de toda la afección respiratoria y cuidar también a sus compañeras ya que alguien dentro de su equipo habría salido positivo para la afección respiratoria. Sin embargo, Yalitza Aparicio sí logró conducir los Latin Grammy y lo hizo de una forma completamente novedosa y llena de brillo como todo lo que hace ella. De hecho, fue vestida por diferentes diseñadores, tanto colombianos, mexicanos y venezolanos quien la dejaron completamente espectacular. Amores, nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Clothes Up pero antes me encantaría saber si tú eres de esas personas quienes también tratarían de menos a alguien simplemente por su color de piel o por otras cualidades en cuanto a clases sociales. Los leo acá abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Clothes Up.